El presidente Andrés Manuel López Obrador, anglo, se mantuvo firme en sus señalamientos contra el expresidente Felipe Calderón, y este martes volvió a señalar que su sexenio estuvo dominado por un narcoestado. El que nada debe, nada teme. Si García Luna actuaba por su cuenta, si en seis años, Felipe Calderón, no se dio por enterado de lo que hacía García Luna pues que se va a preocupar. Debe de estar tranquilo pero que no me eche la culpa a mí. —¡Ahora sí que cómo diría el clásico y yo por qué! —exclamó el mandatario. Se refirió así a su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se encuentra actualmente preso en una prisión de máxima seguridad en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, acusado de haber brindado protección y cobrado sobornos al cártel de Sinaloa. Esta declaración fue la que desató el enojo del comandante Borolas alias Felipillo Calderón Hinojosa, quien en una entrevista radiofónica, quiso defenderse con un me podrán criticar por todo, pero no de saludar a la madre del chapo, o de liberar delincuentes. López Obrador redobló sus señalamientos. —Ayer se enojó conmigo el expresidente Calderón, ¿y yo qué culpa tengo? Si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública, y todos los que están señalados ahora, como Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, que hasta los premiaba, recalcó. Amno le respondió además al expanista, que volvería a saludar a la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán, y él debería de hablar de una buena vez por todas, todo lo que sabe sobre García Luna. Que saludé a la mamá de Guzmán lo era, pues la volvería a saludar si me la encuentro, ¿cómo no voy a saludar a una anciana? ¿Que se liberó al hijo? Pues sí, yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas. Eso lo asumo. Pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna, porque fue su secretario de Seguridad y protegía al Chapo, dijo. Recordó que durante la administración del expresidente, se llevó a cabo el operativo de Rápido y Furioso, por lo que es posible hablar de que había un narcoestado. Todo el gobierno estaba infiltrado. Amno dijo que en su gobierno no habrá impunidad, y por eso están investigando a los funcionarios actuales que tengan vinculación con García Luna. Hasta el momento hay 30 personas que han sido suspendidas de su cargo por este caso, incluyendo varios altos mandos de la Guardia Nacional. Se despide su servidor, y también su amigo, Yucatecazo.